El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, presentó ante la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa la nueva propuesta de reforma al sistema de pensiones. La propuesta hecha por el gobierno tiene algunos puntos en común con la presentada por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones. El país necesita cuanto antes una reforma integral al sistema de pensiones, señaló el titular de Hacienda. Ahora estamos otra vez en una nueva crisis en la cual hay que reformar el sistema de pensiones, pero hay que reformarlo estructuralmente, ya no se puede estar pegándole parches al sistema. Aseguró también que este problema es heredado por la privatización de las pensiones, pero que como gobierno tiene la responsabilidad de buscar soluciones. Lo que nosotros hacemos es aumentar el fondo colectivo, pero se lo retribuimos con sus intereses directamente en la pensión que se le paga al momento de su jubilación. La propuesta incluye la creación de dos fondos, uno privado y otro solidario, así como el aumento de la cotización del 13 al 15%, cuestión que no es bien vista por ARENA. La propuesta es para beneficiar al ministerio, pero no a los trabajadores, porque los trabajadores ahora van a ser los responsables de pagarle a los pensionados del Seguro Social y del INPEP. El diputado Rodolfo Párquer hizo cuestionamientos a lo planteado por Cáceres y sugirió que la reforma sea analizada por diferentes sectores. Tras la explicación nos han quedado varias dudas e inquietudes. Va a demandar que por parte nuestra presentemos una nueva contrapropuesta para buscar corregir lo que con respeto digo, pero que consideramos tremendas deficiencias. Por su parte, la diputada Norma Guevara acuerpó lo expuesto por el ministro y dijo que se está procurando el bienestar de los trabajadores. Que el ahorro del trabajador queda debidamente protegido y que no hay cuenta nacional como propagandísticamente, si ha estado diciendo, si no es cuenta individual, solo que va a partir a una a un fondo y otra al otro. Al final la reunión fue suspendida por falta de corum y seguirá siendo discutida próximamente por los diputados que integran la comisión. Para Teleprensa Canal 33, Francisco Ramos.